Soy aleja de los vientos Que las ramas apretaron Silvidos de la distancia Donde se secan los llantos Silvidos de la distancia Donde se secan los llantos Un día pasó sin manera Con el agua, con el alma Volverá a la tierra Con las raíces Andar para volver a la tierra Con las raíces andares Un día se le cayó Sin distancias, sin atar Semilla por todo el viento Vuelta sus manos sembrando Semilla por todo el viento Vuelta sus manos sembrando El río pasó de algo Los caminos lo empujaron Con las noches Me vuelve el amor Y me regresa Con las noches Me vuelve el amor Y me regresa Con las noches Entre los coches Entre los coches Rece con su pena Se asombra el nombre Que se alombra El silencio A ver se asombra El nombre Es la lucha Es la lucha Para el silencio Un día seré canción Sin distancias, sin atar Semilla por todo el viento Vuelta sus manos sembrando Semilla por todo el viento Vuelta sus manos sembrando